Bueno, el primero, y creo que desde que fui nombrada, es el hecho de ser joven. O sea, somos dos jóvenes indígenas, mujeres, dirigiendo una institución, y creo que el hecho de ser jóvenes, el adultocentrismo está tan enraizado que dicen por qué dos jóvenes dirigiendo una institución, qué experiencia tienen, qué capacidades, habilidades puedan desenvolver dentro de la institucionalidad. Creo que ese es el mayor desafío, pero conforme va pasando el tiempo, también creo que empezamos a marcar una diferencia. La diferencia es que el compromiso, la visión y la convicción de que las cosas pueden hacerse bien desde una institución, y ya no solo desde sociedad civil o desde los espacios comunitarios organizativos, sino que ya desde la toma de decisión, porque este es un espacio de toma de decisión, de incidencia política para las juventudes. Un espacio que representa, y lo acabo de mencionar en mi previa intervención, un espacio que significa un hito histórico. Dos mujeres jóvenes indígenas dirigiendo por primera vez en la historia de Guatemala el Consejo Nacional de la Juventud. Esto representa que hay compromiso del gobierno actual en poder seguir impulsando agendas para las juventudes en el marco de su desarrollo integral. Entonces, creo que el desafío, ese es el mayor desafío. De lo contrario, creo que la administración pública implica muchos compromisos, responsabilidades, pero también creo que es una manera de poder hacer presencia de que las juventudes tenemos capacidades, habilidades, y que las cosas que traemos desde lo comunitario lo podemos hacer visible en este espacio. En ese sentido, ¿cómo fue el mandato del presidente? ¿Cómo se dio? ¿Cuáles son las líneas? Bueno, entiendo que son tres propuestas las que se hacen para poder optar a este espacio. Se hace una selección, me nombran el 29 de agosto como la nueva directora general del consejo, y ya me tomo posesión el 3 de septiembre. Entonces, creo que va en el marco de la experiencia, trabajo que se ha ido haciendo desde los espacios de sociedad civil, organizaciones indígenas específicamente, porque mi trabajo se ha centrado mucho desde las mujeres jóvenes indígenas. Entonces, creo. En ese sentido, me gustaría que nos cuentes un poco tu historia, como para entender cómo se entrelaza tu lógica de lucha, de militancia anterior, como mujer indígena, y bueno, ¿cuándo es que surge en ti la necesidad de formar parte de espacios de representación? Mi historia comienza con mi proceso de reivindicación identitaria. Yo me autoidentifico como una mujer joven xinca, un pueblo invisibilizado, un pueblo que no ha tenido espacios de incidencia en ningún ámbito de la institucionalidad pública. Hemos sido discriminados, acciones de racismo y demás, por el tema de que no utilizamos la indumentaria, no hablamos el idioma, pero hay una historia detrás de ello. Entonces, mi proceso comienza desde esa parte. Yo nací, crecí con principios, valores cosmogónicos del pueblo xinca. Mi nombre es un hombre xinca, entonces yo crecí, pero desde el uso de la indumentaria, desde el aprender a hablar el idioma, conocer más mi historia del pueblo sobre todo, comienza desde ahí. Buscar espacios donde las mujeres jóvenes indígenas podamos tener voz, donde nuestras voces sean escuchadas desde nuestras realidades, y no solo como un espacio de cuotas, como cuotas, pequeñas cuotas que nos tienen que dar, sino que un espacio donde de verdad nuestras voces sean escuchadas. Entonces, empiezo a trabajar en utilizar la indumentaria ya como parte de mi identidad. Aprender el idioma, que ha sido un desafío enorme porque el idioma está en una reconstrucción. Entonces, no es que podamos ser como la población maya, las 22 comunidades lingüísticas que el pueblo maya tiene, porque ya están marcadas sus idiomas, sus principios y sus valores, pero nace esta reivindicación del pueblo. En el 2002, donde se hizo el último censo, y ahora en el 2018, éramos 16.614 personas autoidentificadas. Actualmente, en el censo del 2018, son más de 264.000 personas autoidentificadas como shinkas. Entonces, estamos creciendo, pero es un proceso histórico de territorio, de identidad, de conocer más allá de nuestros valores y derechos. Entonces, eso podría decir que ha sido como mi trayectoria, empezar a incidir en la... Yo creo que la administración pública es hermosa. Si podemos hacer incidencia por y para la población, pero sobre todo con la población. Es un espacio donde tenemos que ser parte. Espacios donde podemos hacer llegar nuestras voces. Entonces, la administración pública empieza a enamorarme desde el 2021, creo, 2022. No, 2021. Empieza a enamorarme porque es un espacio donde podemos hacer presencia. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de poder estar dentro de la administración pública, ya desde la función pública, representa una oportunidad. Yo me decían, me decían compañeros jóvenes, Mirabue, nos sentimos muy orgullosos porque has logrado mucho, reconocemos tu trabajo, pero sabemos a lo que te metiste. Así que, ánimo, dicen ellos, ¿verdad? Claro, claro. Pero yo lo veo como una oportunidad, sí representa mucha responsabilidad y muchos desafíos, pero si no es así, ¿quién? Pedimos espacios, ahora es cuando. Mirabue, en ese sentido, yendo un poquito a la comunidad yinka, ¿qué población tiene? ¿En dónde viven en particular? ¿O esta lógica de dispersión ha dificultado saber la cantidad de población que hay? No, como te lo mencionaba, representamos actualmente en el censo del 2018 el 1.5% de la población, 264 mil. Ah, mucha gente. Sí, pero vino un salto del 2002 para el 2018, hay un salto en la población, precisamente por el reconocimiento del territorio. El pueblo yinka, yo lo tomo como un pueblo en resiliencia constante, porque no nos han amedrentado tanto que nos hace, ya hace parte de nosotros nuestra lucha, nuestra resistencia, persistencia en los espacios. Entonces, los territorios donde se concentran generalmente es Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, suroriente de Guatemala, pero también hay población en otros territorios, Petén, Zacapa, podría decir que en la parte occidente también, estamos desplegados y ahorita la mayor parte de incidencia es en el ámbito del casco urbano, en la ciudad de Guatemala, porque es donde se concentran las mayores oportunidades. No hay oportunidades en los territorios y creo que eso debe de cambiar. Y en ese sentido, ¿hay coincidencia entre las luchas de las juventudes, de las mujeres, entre el pueblo yinka y lo que sucede más a nivel nacional incorporando a todo otro tipo de diversidades y comunidades? No, definitivamente sí. La centralización de las oportunidades en los cascos urbanos o en este caso en la ciudad de Guatemala no permite que las otras juventudes puedan acceder a este tipo de oportunidades. La educación, la salud, entre otros, son limitantes para su desarrollo. Actualmente yo creo y desde el compromiso que se está asumiendo desde el Consejo es poder hacer llegar este montón de oportunidades a los territorios, porque en los territorios es donde no se ha tenido la oportunidad de escuchar, de buscar oportunidades para el futuro, porque no estamos solo en el presente. La migración es enorme, la juventud es el presente, pero se nos está yendo el talento para otros países porque no tenemos oportunidades dentro de nuestro país. Entonces creo que buscar aportar desde estos espacios, hacer llegar las oportunidades a los territorios es necesario y creo que es uno de los principios desde la gestión de estas dos mujeres jóvenes indígenas. El desafío de las migraciones en tu país y de la movilidad humana, digo, en toda la región, pero en tu país en particular, es muy grande. ¿Cómo se está viviendo ahora? Entendiendo que hay fluctuaciones, pero hay un flujo constante de gente que se va y eso hace acrecentar, imagino, la edad de la población, pero también el crecimiento económico de un país como el tuyo. ¿Cuál es el fenómeno específicamente con la juventud? Recién comentabas algo, pero si puedes profundizar. Sí, digamos, las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto. Es un dato considerable. De acuerdo. La juventud no tiene otra opción más que emigrar. Creo que ese es como su marco. Yo hago reflexión y cuando yo estudié de las personas que están ahora en Guatemala, cuántas personas se han ido al extranjero, son enormes y de mis colegas, compañeros, son muy pocos y eso no se escucha solo en mi territorio, se escucha en los territorios aledaños y en todo el territorio nacional. La juventud, la única manera que encuentra más fácil, más inmediata es migrar porque la educación, les digo, la centralización de las oportunidades es tan presente que emigrar para, por ejemplo, la ciudad de Guatemala implica un costo, costo para vivienda, para alimentación, para transporte y ahora que el valor de los productos es elevado, antes una libra de tomate costaba dos quetzales y ahora 10, 15 quetzales, dependiendo de dónde. Entonces, todos estos datos también impactan en poder decir, no tengo otra opción, no tengo otra opción. En mi imaginario, yo creo que la única opción de poder cambiar estas realidades es poder posicionar las iniciativas de la juventud, escuchar las voces porque hay talentos, o sea, hay artistas haciendo trabajo comunitario, visibilizando que es posible cambiar nuestro entorno desde las participaciones políticas, sociales, culturales que podamos tener, pero ¿por qué no articular más? Buscar más esfuerzos conjuntamente. Yo hablo de las alianzas estratégicas, la iniciativa privada, la sociedad civil, organizaciones, cooperación internacional y por supuesto la institucionalidad pública son necesarias para poder encaminar esfuerzos colectivos y que tengan un propósito significativo en la juventud. Mina Wey, dos últimas cosas. La primera, ¿qué significa tu nombre? Significa estrella que anuncia nuevo amanecer. Ah, excelente. Sí. Bueno, nada mejor que para trabajar con la juventud. Me encantaría que antes que nos despidamos si nos quieres regalar alguna frase en tu lengua, en la lengua shinka, digamos, si te animas, si te parece algo para decirnos y para comentarnos y después decirnos qué nos comentaste. Creo que me ponen en una situación complicada, sí, compleja, porque yo tengo nociones muy básicas del idioma. Hay azla que es mujer, urak que es hombre. Ok. Entonces, como básicas, randapari que es buen sol, buen día, randangú que es buena tarde. Son palabras, expresiones muy básicas todavía. ¿Cada una de esas palabras significa varias cosas o tiene un único significado? Las que acabo de mencionar, sí, son un único significado, pero va dependiendo de, digamos, si se va a volver un objeto, una acción, un instrumento, entonces, dependiendo. Pero hay azli, que son mujeres, bien plural. Ok, es plural. Ajá. O sea, pero cuando nombran a una se utiliza el plural también. No, hay azla. Ay, ya, ya. Ok. Ajá, ya, ya. Excelente. ¿Y cómo es la reconstrucción de la lengua? Porque imagino que parte de la invisibilización de las comunidades es cercenar la lengua, cercenar los territorios. ¿Cómo es esa reconstrucción al día de hoy? La lucha del pueblo no viene de ahora, viene de años. La reconstrucción del idioma ha sido a través de la escucha de los abuelos y abuelas que todavía hablaban el idioma. Actualmente, no puedo decir que hay un solo idioma xinca, porque hay en la parte alta del territorio xinca y en la parte baja otro, creo que sería como dos comunidades lingüísticas dentro de un mismo idioma. Entonces, yo vengo de la parte baja. El idioma es diferente a la parte alta. Ahí van a haber variaciones. Entonces, la reconstrucción depende del territorio. Actualmente, tengo conocimiento que en la parte baja ya va por el tercer módulo de la reconstrucción del idioma. Creo que ya es un gran avance poder hacerlo presente en las escuelas, en los institutos. Y ahora, yo me siento muy emocionada y orgullosa de decir que ya no somos pocos los que estamos incidiendo. Hay más jóvenes incidiendo y se está escuchando el pueblo. Jóvenes xincas, jóvenes xincas. Entonces, eso significa mucho. Pero, creo que es también un trabajo colectivo de que hermanas y hermanos mayas, garífunas, han asumido la responsabilidad de poder incluirnos. No hablamos solo de pueblo maya porque ese era el imaginario antes. el pueblo xinca no existía, el pueblo y fue una muy poca población invisibilizado, el pueblo afrodescendiente también. Entonces, ahora que desde la colectividad, desde la hermandad, en los espacios de decir, necesitamos más población xinca en estos espacios porque hablamos de pueblos indígenas, pero ¿dónde están los otros pueblos? Si solo representa, si solo se representa el pueblo maya que es el mayoritario y se reconoce. Entonces, creo que los esfuerzos del pueblo, la resistencia ha contribuido también a que el idioma, las prácticas culturales, la cosmovisión pueda ser reconocida y escuchada. Minawe, un placer enorme, gracias y felicitaciones por el cargo y por tu primera entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.